Acá estamos con un primerísimo actor en entrevista exclusiva para Somos ECO que va a venir en pocos días a Rosario en el Teatro de la Comedia con dos funciones de la última sesión de Freud. Acá estamos con Luis Machín. ¿Cómo estás Luis? Bien, bien. Muy contento porque vuelvo a la ciudad de Rosario. En este caso al Teatro de la Comedia, hermoso teatro de la ciudad con una obra que ya estuvo, ya estuvimos el año pasado pero que la verdad es que mucha gente que escribe en Instagram, en las redes sociales que quiere volver a verla y nosotros, bueno, nos vamos a hacer una escapada porque es una plaza Rosario que siempre nos ha tratado muy bien que a mí en lo personal me recibe con mucho cariño así que bueno, aquí estamos el 3 y 4 de mayo en la comedia. Ahora, esta última sesión de Freud parece que nunca se termina y que nunca es la última porque la gente quiere y pide volver a verla. ¿Qué sensaciones te recorren a vos a través de tantas funciones y de tanto tiempo haciéndola ahora en el rol de Freud? Bueno, es muy estimulante que la gente la reciba como la recibe las opiniones que nos da cuando termina la función lo que me escriben por Instagram es muy gratificante porque Freud es un personaje a quien yo le estoy muy agradecido en los personales de psicoanálisis siento que ha operado en mí de manera muy favorable en momentos de mucha angustia para mí cada función es la posibilidad de agradecerle al padre de psicoanálisis haber descubierto el inconsciente y que eso haya ayudado a tanta gente y que la haya hecho tanto bien. Así que para mí la devolución de la gente que por ejemplo la ve por primera vez y siente que de alguna forma han visto a Freud es muy alentador y también de un nivel de responsabilidad muy grande. Así es, y qué sensaciones te vibran y te repercuten internamente al volver a hacerlo en Rosario donde acá está el Arteón que fue un poco tu casa, tu génesis, con Néstor Zapata con toda tu gente que continúa en movimiento el Arteón. Bueno, sí, por supuesto que Arteón ha sido y sigue siendo para mí un espacio donde vuelvo siempre con muchas ganas estuvimos filmando hace unos años Milagro de Otoño con Néstor Zapata y ahí trabajó mi hijo e hizo una pequeña participación mi hija y mi mujer o sea que el Arteón ha atravesado mi vida desde mi juventud hasta ahora y ya de alguna forma también a mis hijos así que para mí volver a Rosario siempre es volver a los afectos a los primeros afectos, a la familia primera, mi hermana, mi sobrino a los entrañables amigos que tengo aquí y a estos espacios como en este caso el Cairo que son de enorme visita de una gran visita para todos nosotros los que venimos en este caso de Buenos Aires, venir a estos lugares que nos representan y que tienen tanta historia para nosotros siempre es movilizador, así que para mí seguro volver el 3 y 4 de mayo con la última sesión de Freud a la Comedia lo va a hacer también. Ahora Luis, no sé si alguna vez te lo pregunté pero viste que el ejercicio actual es un acto de vocación y de invocación también ¿alguna vez te ha pasado de vivir o que se te haga carne, que se te haga piel algunos aspectos de esta obra? Bueno, en este caso estoy componiendo a un hombre de 83 años la observación de lo que son los movimientos ya un poco más reducidos en personas grandes para mí la observación es lo básico para empezar a pensar en una composición y seguramente que los personajes que uno compone tienen mucho de uno en algunos casos como este, componer un hombre mayor me demandó a mí también una observación particular particularmente Freud estaba acuciado por un cáncer de laringe que lo atravesó los últimos 15 años de su vida son todos aspectos que yo tengo en cuenta a la obra de la composición y sobre todo en una personalidad tan relevante como la de Freud donde la gente que viene a verlo está esperando mucho más de uno si cuando viene a verte actuar, espera de uno cuando vienen a verte actuar de un personaje que fue una persona, que tuvo una vida, que dejó un legado yo siento una responsabilidad un poco más grande sin duda que sí Vamos, y para ir concluyendo el proceso de composición también de este personaje nada menos Sí, yo hice bastante puse bastante el acento en lo complejo que para él era era hablar él tenía una recomposición del maxilar superior y el paladar completo porque el cáncer se había llevado puesto toda esa parte de su humanidad de su anatomía lo tengo en cuenta por supuesto que es una obra de teatro que tiene que entenderse y se entiende perfectamente pero es un aspecto de la composición que a mí me demandó una observación y una composición particular yo sé que eso se aprecia y se valora y estoy seguro que bueno que en estas dos funciones que vamos a hacer aquí en la comedia va a volver a ser así Claro que sí ya la última ¿por qué la gente tiene que ver esta obra? Tiene que ver la última sesión de Freud porque es la posibilidad que tenemos de amigarnos un poco con aquel que piensa distinto este es el encuentro entre dos personas que pensaban diametralmente opuesto la ciencia y la religión si hay algunos puntos en común donde parece no haberlos es entre la ciencia y la religión encontremos por favor los seres humanos no solamente los argentinos sino en general en el mundo encontremos una posición que nos acerque de nuevo a ser lo que somos seres humanos que quieren vivir en un planeta tranquilo en un planeta amable empecemos a pensarnos como personas que ponen la solidaridad por encima de otros aspectos porque son tan egoístas y tan negativos entonces nos vamos a ver en la última sesión de Freud en donde Luis en el Teatro de la Comedia el viernes 3 de mayo y sábado 4 de mayo a las 20 horas las entradas a través de mil tickets y en la boletería del teatro habitualmente en los horarios que está abierto muchas gracias Luis por tu tiempo y por volver a Rosario gracias a ustedes muchas gracias me give me all give me all give me all attention baby ¡Gracias!